¡Wow! ¡Qué coincidencia, Taktebayo! Yo estaba aquí sentado tranquilito pensando en mi chiquistriquis y de la nada me caíste tú en las piernas. Eso creo que es una señal, ¿verdad? Me presento, mi nombre es Naruto Taktebayo. Podríamos tener una historia muy bonita en la que tú te sientas en... ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué mamada te pasa? Estoy tratando de cortejarte porque de la nada me caíste en las piernas. ¡Ah! La regalada aquí eres tú, no soy... ¡Déjame! Te juro por Diosito Itachi que si hubieses sabido que me ibas a golpear luego de salvarte la vida, te hubiese dejado caer en el concreto, pelirroja pendeja. ¡Ay, lo siento de verdad! Es que entré un poco en pánico. No estoy acostumbrado a estar cerca de hombres. ¿Este, me perdonas o qué? Puede ser que te perdone, pero no lo sé. Me duelen mucho los cachetes. Déjame pensarlo mejor. Está bien, yo puedo hacer lo que se te venga a la mente. Está bueno, está bueno pues. Entonces, ¿sale trío con el Chiquistriquis o qué?